La empresa está obligada a dar permiso a sus trabajadores en caso de que pertenezcan a un sindicato y se celebre una asamblea general en horario laboral. Bueno, esta pregunta debemos responderla conforme a lo que nos dice el artículo 53 del Código Sustantivo del Trabajo. El artículo 57 nos dice las obligaciones que tiene el empleador, las en lista, y dentro de esas obligaciones, en el numeral 9, se encuentra la obligación de conceder unas licencias, y dentro de esas licencias se encuentran las licencias para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización sindical. Entonces, recordemos que la asamblea general de afiliados dentro del sindicato, pues es un órgano fundamental que está relacionado con la organización sindical, la organización del sindicato. Entonces, en esa asamblea se van a tomar decisiones, decisiones muy importantes. Se van a otorgar, se va a elegir la junta directiva y vamos a tomar las decisiones más importantes frente al sindicato. Entonces, conforme al artículo 57, como ahí nos está diciendo que el empleador está en la obligación de dar ese permiso, pues entonces debe de otorgar, si el trabajador va a ir a la asamblea general de afiliados del sindicato, el empleador debe de darle el permiso al trabajador para asistir a ella. Todo conforme a lo que nos indica el artículo 57 del código sustantivo del trabajo.